Ok, estamos desde Los Ángeles, terminamos el show magnífico, estamos en Camerinos, estoy aquí contra la hermosa Catalina Otárvara y Mariana Ábalos estuvieron acompañándonos un rato en Tarima, magnífico, excelentes personas, tuvimos un tiempo de conocernos antesito, pero sé que aquí queda una buena amistad, una buena condición. Gracias, gracias, chévere, cantaste el mejor, hicieron magnífico, yo también, gracias, ¿qué les pareció la banda? Excelente, demasiado bonito, demasiado bueno, yo decía, ¿quién está cantando? Oh my God, súper bien. Ok, Juanca Jurado, para que ustedes no se les olvide, ahorita nos ponemos en contacto. Mamá, Juanca Jurado, Juanca Jurado, ok, y ya saben, nos ponemos en contacto y estaremos en otro show proto, ¿vale? Un abrazo para ustedes.